No puedo comprender qué pasa entre los dos y tanto me has querido Si siento un poco bien, parece que no estás ni buscando a ti Y dentro de los dos, aprende de mi amor, como Leo de Lino Si no lo comprendí, yo quiero que te veas, pero tú de mi amor Y me cuénteme de mi amor, que no te pasa, que no te puedo salir a la boca Si no lo comprendí, yo quiero que te veas, pero tú de mi amor Y me cuénteme de mi amor, que no te pasa, que no te pasa, que no te pasa Y dentro de los dos, aprende de mi amor, que no te pasa, que no te pasa Y dentro de los dos, aprende de mi amor, que no te pasa Y dentro de los dos, aprende de mi amor, que no te pasa Y dentro de los dos, aprende de mi amor, que no te pasa, que no te pasa, que no te pasa Música 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 Música